¡Suscríbete! Yo fui la primera novia y saber por qué se metió, quién la fue a llamar, saber, pero fíjate que yo estaba pensando que esa mujer no se va a quedar con mi novio, esa nada más se metió y cómo es posible que ella se va a quedar con él, ni se va a quedar con ella, ni se va a quedar, si no se va a quedar conmigo tampoco se va a quedar con ella, entonces yo, imagínate yo empecé con él, yo lo vi cuando era pobre y ahora ella se quiere meter, ¿sabes por qué? Sí, solo porque ella tiene casa, ya se quiere meter ella, pero no, él se tiene que quedar conmigo porque me dice alguien mejor y que estuviera bonita y si no se va a quedar conmigo al menos que se quede con alguien más, pero con esa, si no, sí Sí, amiga, entonces yo estaba pensando algunas cosas para ver qué hacer porque ella no me va a quedar con los brazos cruzados, entonces no sé si tú me puedes ayudar a pensar qué cosas podemos hacer Sí, amiga, yo te ayudo en todo, tú sabes que esa mujer no tenía ningún derecho de meterse en tus brazos, no te preocupes, te voy a ayudar en todo para sacar a esa mujer y que tú te quedes con él Sí, yo estaba pensando primero en llamarle a él y si no me hace caso pues ya vamos a ver qué más podemos hacer, entonces lo vamos a llamar Venita mía 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 m Ah, ¿y te acuerdas de mí? No, 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 no sé quién eres. ¿Cómo que no te acuerdas de mí? No, no me acuerdo de ti. ¿Acaso tú eres? Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Por qué me amó sentir que eras un donado? ¿Cómo vas a pensar seguirme para allá? Y además tengo alguien más y vernos. ¿Por qué vernos? Entonces deberías buscarte a otra persona. Pero igual fue un gusto poder hablar contigo y poder saludarte. Chau. Ah, sí, ahorita voy a ver entonces. Claramente tú dices que hacer caminar, pues. No, 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 no. El número del día es con 10 minutos porque no me quiero traer tanto. Además ya es muy tarde. Ah, sí, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Hola. Hola. ¿Qué, Alvin, ¿veniste? Bueno, acá ya con mi abuelita, pero. ¿Vin a ver? Ah, qué bueno, va, que Alvin veniste porque. Yo ahora que te estaba llamando y ni siquiera me contestaba. Ah, es que como. No, 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 o sea, no contesto los números. O sea, sí contestaba, pero. Entonces uno se necesita guardar mi número. ¿Cuánto me necesitas de antes tengo el mismo número? No, ni siquiera recuerdo qué. ¿Y la noche hayas? Sí, yo fui tu primera novia. Ah, sí, ya me acordé. Ah, sí, sí. ¿Por qué me andas buscando si ya antes te andaba, búscalo y ni siquiera desaparecías? ¿No fuiste cuando más te necesité? Ah, pero pues tú no estabas, solo estaba tu mamá. ¿Cómo crees que iba a llegar y yo insistía que tu mamá estaba ahí? Pero lo que yo necesitaba es que ibas a ir a cuidarla, no era para tanto. Ah, pero igual, fíjate que yo tengo también mi mamá, tenía mi familia, si yo tenía que cuidarla. Pero siquiera una vez a la semana hubiera comprendido yo que no puedes ir todos los días. Una vez a la semana se puede, no puede ser posible que no se ocupara toda la semana. Ah, pero yo tenía cosas que hacer, tampoco tenía que estar... Imagínate, tenía que cuidar a mi mamá y tenía que cuidar a tu mamá. ¿Es tu mamá como yo la iba a cuidar? O sea, no era para que la cuidaras tanto, sino para charlar con ella. Tú bien sabes que estaba triste ella. Y por eso es que me busqué a alguien más y soy feliz con ella. Ah, pero olvida, eso ya pasó, ¿verdad? Eso ya pasó, ahorita vamos a vivir lo que está ahora, ¿verdad? El presente y no vamos a estar recordando esas cosas, que ya ni tiene caso recordarlas. Tu futuro es andar con alguien más, no conmigo, pues. Ya, ¿cómo? Si yo fui tu primera novia, ¿te acordás? Fuiste. Hasta yo, yo estuve contigo cuando te fuiste, yo estuve contigo cuando estabas en esa casita. En esa casita. Pero nunca me apoyaste. Sí, pero yo empecé contigo, como te decía, y ¿cómo es posible que te olvidás de mí? Yo fui la primera que empezó contigo. Sí, pero o sea, ¿nunca me apoyaste? Por eso es que tengo a alguien más y ella sí me apoyó. Pero ¿y cómo es posible eso? No, y esa tu novia ni siquiera. Además, no quiero que hables mal de ella porque... No, pero sí, ella es bien, no sé, es bien. No sé, esa mujer es muy especial y... No sé, pero no te va contigo, no te talla. ¿Por qué no quieres regresar conmigo? Mejor, nosotros sí hacíamos buena pareja. Hacíamos, pero ahorita ya no. ¿No sabes qué? Mejor me voy. ¿Por qué no? Me voy porque me van a llamar y ya le vas a dar un queso. Ay, me amé. ¿Por qué no dejas? Este novia de esa igual ni siquiera convivió contigo. Yo sí estuve más contigo. No, ahí nos veamos otro día. Ay, me fue un gusto volver a verte y sí. Espero que tengas un futuro feliz. No, no. ¿Cómo crees? Ahí lo pensás bien mejor. No hay nada que saber a qué hora se irá a salir mi amiga, pero me la voy a esperar un rato. Ella siempre va a buscarme, ahora yo la voy a buscar. Ay, no, ahí viene esa. Bueno, yo ahorita necesito a mi amiga, pero no. Bueno, bueno, pensás que fuera tan bueno. Ey, ¿a dónde vas? ¿Dónde estás? Ya, por aquí vivís. Sí. ¿Qué sí? ¿A dónde vas? ¿En tu casa? Sí, en mi casa. ¿Y dónde me venís? En esa casa en mi novia. No, eso es que es tu novia, eso no es tu novia. Tal vez será solo una amiguita para él, pero no eres su novia. ¿Y por qué me estás distinto de eso? Porque yo soy su novia, yo fui la primera novia de él, yo lo ayudé. En cambio, ¿tú nada más te metiste cuando él ya estaba allá? Pero si tú misma le habías dejado a él. Y de seguro él te regaló eso, ¿verdad? Sí. Y con su dinero, si eso es mi dinero. Porque además yo lo ayudé antes que se fuera, yo lo conocí aquí. En cambio, ¿tú lo conociste cuando estaba allá en los estados? De plano que por mi interés te fuiste a comer. No, tío, yo lo había visto ahí en el estado de vida en su casa. No. No, porque tú lo conociste cuando él ya estaba en los estados. Ya me veo, lo conocí antes que se fuera. Así que por favor, no quiero que vuelvas a buscarlo. ¿Te quedó claro? Igual ni que estuvieras tan bonita. Ni siquiera te vestís bien. Mira cómo te vestís. No sé cómo se fue a picar él en ti. Así que por favor, ya no quiero que llegas a verlo porque además él nunca te va a hacer caso. Y imagínate ni si han casado. Ya tienen ratos que están. Ya se hubiera casado contigo, pero ni siquiera. Así que por favor, ni te hagas ilusiones con él. Y ya no te quiero ver, andate. No quiero verte. Ay, qué sueño. No, ¿por qué? Si no lo quiero a él y él igual me quiere. Si ella tuvo la culpa de lo que lo había dejado a él. No será cierto lo que ella me está diciendo. Qué bueno que estás aquí. Ay, qué verdad, casando un rato el tiempo. Ay, sí, qué bueno. ¿Qué? ¿Aceptaste salir? Sí, un rato. Ah, es que te quería poner algo. A ver, dime. Es que me di que tengo un novio. Bueno, ahorita ella no es mi novio por el momento porque yo creo que se enojó un poco conmigo, no sé. Pero pues quería saber si me podías ayudar. Lo que sea, por cierto. A ver, sí, miráte que hay una mesa ahí. ¿Cómo anda metiéndose entre nosotros? O no sé, y mi novio ya no quiere saber nada de mí. O bueno, que era mi novio. Entonces yo quería saber que sí. Que yo no quiero que se quede con ella. Además, ese es el minoctó desde el principio, ¿verdad? Entonces, si no se va a quedar conmigo, tampoco se va a quedar conmigo. Entonces yo quería saber si no. O no sé, si vos le podías ir a decir a ella. Que él es tu novio y que lo deje. Porque a mí no me cree. Porque es de plano que mi novio le dice que conmigo ya no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Entonces, quería saber si tú lo podías ir a decir que sí. Que deje el paz a él y que él es tu novio. Por si te gusta a él, ¿verdad? Lo podrías hablar porque como... Bueno, yo ya lo intenté, pero él ya no quiere regresar conmigo. Pero si tú quisieras, ¿verdad? Porque como... Yo la verdad no quiero que se quede con él. Mira, la verdad es que tampoco no me cae bien el chavito. No hay 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 chavito. Pues yo ya me di cuenta que el chavito no me cae bien. Y no me cae bien el chavito para allá de acá. Por alguien que no vale la pena. Sí, la verdad es que sí. Saber por qué se fue. Ay, es una interesada. Además, solo porque ya vio que él ya tiene... Ah, bueno, no sé. Oye, ¿verdad? Sí. Yo soy la que estuve y es una interesada. No se metió. Entonces, no sé si vos quisieras ayudarlo. O al menos quería decirle que ya no sirviste la verdad. Sí, eso sí. Te voy a ayudar, pues. Además, la verdad, porque por ti, porque no me cayó bien que el chavo te haya dejado. Y otra, porque la chavita se metió y no me cayó. Bueno, gracias, amiga. Nada más, te pases, para lo que sea. Gracias. ¿Está bien? ¿A ti te andaba buscando? ¿A mí? Sí, ¿a ti? ¿A quién eres? Yo. Yo soy novia de, si no te acuerdas, de un chavito como el de tú, que estás metiendo. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso qué? ¿Y eres tú qué? ¿Es mi novio? Sí. Sí. Y además, quiero que lo dejes en paz y no lo estés molestando. Quiero que te alejes de él. Ya no lo estés buscando, la verdad. No creo, si tú eres, si yo, si yo, si yo soy su novia de él de... No, él te está metiendo, él está saliendo conmigo a escondidas tuyas, pero lo que pasa es que él dice que da pena decirte que ya no quiere nada contigo, entonces yo te voy a decir a ti. Él ya no quiere nada contigo, ya sale en paz y deja de molestarlo. Ay, no sé qué hacer. Él nomás está jugando contigo. Igual está la otra novia, novia. Sí, pero no sé. Pero por tu culpa ellos terminaron, porque ellos andan juntos y están muy bien felices, pero yo no quiero que pase eso conmigo. Yo quiero que tú te alejes de él y no andes con él, metiéndote en la relación de los demás. Sí, pero sí hace tiempo que yo soy novio con él y yo hablo con él y estoy hablando con su mamá de él igual. No, pero él no te quiere. Él nomás está contigo por lástima. Te busques.